El Centro Comercial Multicentro El Centro Comercial Multicentro ¿Qué se puede decir en este recorrido? Bueno, es claro la invasión del espacio público, los vendedores, algunos almacenes que sacan también sus productos a la parte de afuera y también estamos viendo aquí parte del peatonal donde están malas condiciones, también hacer el llamado de pronto para revisar esta parte para que se entre a recuperar estos espacios peatonales para la gente